Quiero darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que es Leticia Barcia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer estar hoy con vosotros. Igualmente, Leticia. Encantada. Encantados. Muchísimas gracias por atendernos un ratito. Y bueno, pues hacernos llegar vuestras informaciones desde a toda familia, que te voy a decir la verdad, entre tantas informaciones que hemos tenido hoy, estamos abrumados con la actualidad informativa, estamos siguiendo las últimas horas porque la gente está muy caliente con todo el tema que ha sucedido hoy. Y he estado oyendo, sí. Sí, pues la verdad es que no he podido atender y estudiar, te voy a decir la verdad. Las informaciones que me hacía llegar Pedro, ¿te ha comentado de qué íbamos a hablar? No pasa nada. Bueno, vengo a hablar un poquito de dos temas. Uno es una charla, un evento que tuvo lugar ayer en Pontevedra. Bueno, voy a hablar un poquito de varios temas. Y después un poquito para hablaros de la Lumbra a la Vida, que vamos a organizar como cada año. Pero como yo vivo en Galicia, yo soy la portavoz gallega, pues os hablaré de Galicia y mi experiencia en la Lumbra del año pasado. Ah, ok. Bien, pues ¿por dónde comenzamos? Pues mira, ayer en Pontevedra acudí, pues eso, como portavoz de a tu familia en Galicia, a una charla a cargo del doctor José López Guzmán, organizada por Agavi, que es la Asociación Gallega de Bioética para abordar los mitos y realidades de la transexualidad. Pero no desde una visión de dogma de fe, que es lo que siempre nos atacan los progres, ¿no? Que siempre defendemos la no transexualidad por el tema de que somos creyentes, sino desde una visión científica y humana. No soy partidaria, si os digo la verdad, de ninguna charla en colegios e institutos, pero desde luego fue una charla digna, mínimo, para dar a los padres en los centros. Para poneros en situación, el doctor López es un reconocido experto en bioética, doctor en farmacia por la Universidad de Valencia, y ha dedicado parte de su carrera a la investigación y a la docencia. Pero está claro que el gobierno o el desgobierno prefiere legislar con expertos ideológicos, como los de la pandemia, poniendo en riesgo a nuestros hijos y a toda la sociedad, en vez de acudir a personas como este señor, como el doctor López, a acudir a verdaderos expertos en materia de la salud. Personas que saben las consecuencias de una transición, de un tratamiento hormonal. Y por otra parte, os presento un poquito a Gaby, que es una plataforma de reflexión crítica, tan necesaria en estos momentos, acerca de los conflictos que caen debido a una ciencia y a una tecnología sin control. Muy importante, para ayudarnos a dar esa batalla cultural, animo a nuestros oyentes, a los oyentes a visitar su página web agaby.es. Y para que os hagáis una idea, el doctor nos contó que estamos llegando hasta tal punto de que tiene un caso, está llevando un caso de un niño de cuatro años. Me cago en la leche. Cuatro añitos. Que se cree transexual, al parecer, pues entiendo que los padres estarán súper de acuerdo con esto. Claro, machacaron, si no, no hay otra forma. Yo os pregunto, yo lanzo desde aquí a vosotros y a los oyentes, si creéis que un niño con esa edad, con cuatro añitos, es capaz de discernir que es un hombre, que es una mujer, si es otra cosa, no sé. Bueno, a ver, a mí me parece brutal, me parece brutal. Yo sé, Guima, que tú tienes que tener una opinión mucho más formada que la mía, que, bueno, pues por el tema de la docencia y tal, pues lo dominas más. Sí que tengo que decir una cosa a nuestra audiencia. Yo me sumo a la petición de nuestra invitada de Leticia porque Agaby es una de las asociaciones pioneras en lo que es la batalla verdaderamente intelectual y verdaderamente que va a lo que es los hechos, la ciencia de lo que está sucediendo con todas estas cosas woke. Lo hacen de una forma además súper didáctica. Yo me quedé impresionado cuando vi, que además, por cierto, yo no sé si eran los primeros, pero de los primeros seguro, que empezó a acoger a las personas que decían, uy, es que me habían convencido de que yo era un transsexual. Lo he hecho y tenían, acogían, pues a gente afectada que decía, pero qué barbaridad, Dios santo. Y yo me he quedado de piedra con los testimonios y la labor que hacen de informativa es increíble. O sea, en agaby.es ustedes tienen además una serie de temas que abordan, que es increíble la grandísima labor que hacen. Y yo me quedé impresionado con ese tema, con ese tema. Y además lo hacen desde la bioética. Perdóname, Inma, esto que nos ha dicho, a los cuatro años evidentemente un niño no tiene absolutamente conciencia sexual ninguna. Yo creo que es la primera vez que me comentan de un caso de un niño de cuatro años. Yo es que me quedé pasmada. Cuando dijo cuatro, yo sabía que había niños jóvenes y, de hecho, él destacó, perdón por interrumpirte, él destacó que cada vez le llegan casos de chavales, que cada vez son más jóvenes y que, bueno, que claramente podría confirmar que había una ideología grandísima de por medio. Claro, evidentemente. Perdona que te interrumpirte. No, no, no. No, no, que no pasaba nada. Simplemente que sí que conocía casos de siete, ocho años, que también me parece una barbaridad. También. Pero cuatro añitos. Cuatro añitos, sí, sí. Claro, con cuatro años tú estás. Yo que soy madre y sé lo que es tener un niño cuatro, cinco, seis, me quedé asombrada. Por lo mismo que tú, que sabía de casos de incluso más de ocho, nueve, diez, pero de cuatro me quedé tremendamente pasmada. Me parece, me parece un atentado literal, o sea, me parece un atentado contra el niño. Esas edades, estás todavía en ese mundo en el cual estás conceptualizando todo, no diferencias muchas cosas de la fantasía. Me acuerdo con unas sobrinitas de cuatro años, tal, y yo agarraba los peluches de las hadas y tal, y ponía la voz de la hada y ella estaba viva para ella, para un muñeco vivo. Claro, mira, la hada funciona y vuela y todo. No tienen determinadas, claro, están en esa cosa. ¿Qué va a ser? O sea, me parece terrible. Y además una cosa tan seria como eso. Y además cuando eres niño, que tú tienes a tus referentes, a tus padres, lo que te digan es ley. Es ley, te fías con confianza ciega de todas y cada una de las cosas que te transmitan, ¿no? Me parece increíble. Y es que a veces es que ni siquiera ya una ciudad. Yo recuerdo una charla a la que fui como madre en el colegio, que vino una psicóloga y nos explicaba que incluso el cerebro hasta los treinta y pico, no recuerdo el pico, treinta y uno, no era capaz de tener la madurez plena. Terminó de formarse, sí, 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 sí. Imagínate con cuatro años, o sea, con ocho y con doce. Bueno, a mí me parece, eso me parece genial, ¿eh? Eso me parece genial, que nuestro cerebro siga y siga y siga. Es una cosa maravillosa. Pues precisamente por este término nos mostró el caso de Susana, no sé si la conocéis, salió en prensa, que la titularon como Susana, la trans arrepentida, a la que habían estirpado los pechos, el útero, los ovarios, porque aunque estamos hablando de temas de niños, no son juego de niños. Se trata de mutilaciones. Se lo venden claro a los chavales en las charlas, como la libertad, tú te puedes sentir lo que quieras, puedes identificarte como te dé la gana, pero no es así, es una mentira y es una trampa muy grande. Esta chica, Susana, para explicaros un poco, con quince años el psicólogo aprueba el inicio del tratamiento. No hubo evaluación científica, que debería haberla, como la mayoría de los casos no la hay. Se da como válido el autodiagnóstico, ojo, como si yo voy al médico de cabecera y le digo, oiga, es que tengo amigdalitis, denme un aumentine de 500 miligramos. Tal y como está la sanidad, yo creo que me echa a los cinco segundos, ¿no? Pues ese autodiagnóstico fue suficiente para que le dijeran, vale, perfecto, pues vamos a empezar con el tratamiento. Con dieciocho le realizan la mastectomía. Con diecinueve la histerectomía. Que yo creo que aquí nosotras dos somos mujeres, sabemos cuando incluso un pequeño cambio que tengamos hormonal, como nos afecta, pues en menos de un año, dos operaciones de mutilación. Consecuencias. Veintiún años, depresión, arrepentimiento, se da cuenta que fue una equivocación. Y lo peor de todo es que se empieza a pensar que el problema que tenía en su momento con quince años era de un trastorno de espectro autista. Si me lo permitís, que yo soy mujer de pueblo, siempre con el tema ahora de que hay mucha identificación de la cantidad de discapacidades que hay, autismos, TDAH, etcétera, qué cantidad de personas que se entendían por el tonto del pueblo, con perdón por la expresión, personas que decían están locas, cuántas de esas personas serían súper capaces, inteligentes, simplemente que tenían algún tipo de espectro autista o síndrome. Y sin embargo, ahora que estamos en el 2024, vamos para atrás. O sea, una persona que debe ser tratada adecuadamente, baseada en un método científico, o tratarla adecuadamente, de un síndrome autista se confunde con una transexualidad. Pero, ¿sí? Sí, claro, yo me imagino la gente con las defensas bajas, que realmente no tienen todas las herramientas que dispone otra persona en esas condiciones, y la doctrina, no, pero no, tú lo que pasa es que estás en el cuerpo equivocado. Y aquí, cirugía mediante, y ojo, cuidado, lo que acaba de decir nuestra invitada Leticia, recuerdo que viene de Actua Familia, también tienen ustedes la posibilidad de visitar todas las publicaciones que hacen, incluso Facebook y demás, eso es una maravilla. De entre todo lo web, de repente te encuentras allí y dices, bueno, bueno, hay gente sensata, existe también. Bien, decir que cada vez te hace falta más el médico para que te recete ya simplemente, ya, no sé si, cuidado, esto lo digo de memoria, no sé si para el Duorol, ya hace falta que te digan, puede usted tomarlo. Ahora bien, para el cambio de sexo, el autodiagnóstico... El ibuprofeno de, el típico chiste, ¿no? El ibuprofeno de 600, que tienes que pedir receta, y me estás diciendo que para algo así, para un cambio tan grande, para una persona, no necesita algo más. Ajá, eso es sorprendente, vamos, o sea, eso es increíble. Pero bueno, son muchos los casos, y yo sí que os animo a que llevéis a vuestro programa a Juana, que es la mamá de Eric, otra víctima de la mala praxis y la falta de esta ética médica que vamos a estar hablando. Digo víctima porque ya no está entre nosotros, ¿vale? Su hijo ya no está. Víctima de los medicamentos hormonales que no se han hecho para esto, sino, como nos comentaba este médico en la charla, sino que son para la cura del cáncer y, por lo tanto, son tratamientos no aprobados, son medicamentos no aprobados para esas transiciones, para darle a los chavales o a las personas que quieran transicionar. Pero aún así, se les inyecta a nuestros jóvenes, con efectos secundarios que me imagino que ya os vais haciendo una idea, emocionales, físicos, son bloqueadores, hormonas cruzadas, cirugías irreversibles, como dije. Yo os pregunto, y pregunto a los oyentes, si les suena muy apetecible para los hijos, para vuestros hijos y para los niños. Pues, evidentemente, evidentemente que no, evidentemente que no. Y yo me imagino que tienes aquí cosas muy interesantes. Yo, simplemente un minuto, decir que a mí me impresionó mucho un testimonio que vi precisamente en Agabi. Fue hace tiempo, fue hace tiempo. De una persona, era pues un hombre biológico, que le habían, pues eso, las mutilaciones tal cual. Y él decía, dice, fijaros, que es que, dice, cuando tú te haces un agujero en el lóbulo de la oreja, si no tienes el anillo medicinal, eso tiende a cerrarse. Dice, le habían, dice que he hecho un órgano femenino, y dice, y eso se le cerraba. Y eso se iba. Y dice, porque el cuerpo vuelve a su ser, intenta reparar sus heridas. Intenta tal, y me lo contaba, y decía, bueno, arrepentidísimo, en fin, un desastre. Ustedes imagínense, la psicología, o sea, ponerse en los zapatos de esta persona que le han hecho esto, pues tela. Pues sí, y otro apartado, el apartado de siempre, evidentemente, la base legislativa, las leyes, ¿no? Que también hablo sobre ello. Yo, sinceramente, si me lo prometís, lo voy a llamar el campo de minas. Leyes escritas por auténticos terroristas ideológicos. Y si quieren, que me denuncien. Vale, para mí, los actuales legisladores son eso, terroristas ideológicos. Una de las cosas que más me hizo pensar fue cuando habló de la eliminación de la palabra enfermedad. Bueno, que es una enfermedad, ¿no? Que podía ser y podía tener un tratamiento médico, ¿no? Al dejar de serlo, por la querida OMS, pues que ha dicho que no es una enfermedad, pero es tan incoherente que se necesita la intervención de médicos. Es decir, lo decía el doctor López, ¿no? Vale, dejan de considerarlo una enfermedad, pero acuden a mí para que yo haga este tipo de tratamientos a los chavales. No tiene ninguna lógica. Y la bioética siempre se apunta a esto. Dicen, no, esto es la mayor incoherencia que hay. Claro, si no es una enfermedad, no, no, si no estás enfermo, ¿vas al médico? ¿A qué? Exactamente. Pero bueno, son los típicos eslóganes de las feministas, el chiringuito LGTB, que siempre van a las, bueno, incluso a los colegios e institutos, y a sus manifestaciones diciendo, pues que no es una enfermedad, la enfermedad es la transfobia, la homofobia. Ellos no están los enfermos, son nosotros. Y te diagnostican una fobia ahí con un par. O sea, es impresionante. De ahí que llegamos a la conclusión de que se fueron eliminando las terapias de conversión. No les interesaba, no les interesa que los jóvenes estén sanos. Aquí podríamos hablar de los intereses de los laboratorios, de las farmacéuticas, relacionado un poco también con la OMS. Y yo creo que a la OMS le debería llamar más la atención, como dice el doctor Celso, otro doctor especializado en ese tema también, doctor Celso Arango, que avisa de que hay un aumento de un mil por cien de menores que dicen ser trans. A mí como Organización Mundial de la Salud, me llamaría más esto, este dato, que determinar si es o no es una enfermedad. Pero bueno, supongo que los oyentes a día de hoy ya saben por dónde camina un poco la OMS. Desde luego, desde luego. Bueno, a ver, sí que pediría un poquito de brevedad porque se nos han ajuntado todos los temas. Entonces, nosotros tenemos ya que dar la última pista de la actualidad. Pero está muy interesante esto. Y bueno, si había alguna cosa especialmente... Lo dejamos para otro día. Simplemente te doy la pinceladita, si quieres, de Alumbra la Vida. En Galicia, el proyecto de Alumbra lo empecé en el 2022. Simplemente ese año lo pude hacer en Pontevedra. Pero el año pasado lo hicimos en ocho localizaciones. Pontevedra, Orense, La Coruña, Lugo. Y además en ciudades de Vigo, Santiago, Ferro y Betanzos. Fue precioso, la sensación fue muy buena, la acogida fue muy buena. Incluso en Lugo te diré que la encargada de hacerlo, y este año repite, es la presidenta de la asociación Provida Lugo. Que acompañaban las mamás embarazadas, mamás con sus bebés. Claro que evidentemente esa asociación salvó de las garras del aborto. Y desde aquí, si me lo permitís, quiero darle las gracias inmensas a tanto a todos los participantes, a los compañeros que me ayudan a realizar el Alumbra la Vida. Y a las asociaciones como Provida Lugo, Ayubi en Vigo, o Red Madre en Vigo y Pontevedra, que ayudan a tantísimas mamás a tener a sus bebés. Bueno, pues yo me uno a ese agradecimiento. Es gracias a gente como vosotros, que al final se puede hablar de estas cosas. Y que hemos logrado con mucho esfuerzo, no lo entiendo cómo nos ha costado tanto poner este tema otra vez encima de la mesa. Es un tema que es natural, que no debiera de ser... Bueno, natural es la base, o sea, es el primer derecho fundamental de la vida. No tendríamos ni siquiera que defenderlo, pero hay que hacerlo. Exactamente. Pero tenemos, sí, la increíble y absurda tarea de defender esta cosa, ¿no? Y bueno, pues se defiende, se defiende si hace falta. Y bueno, pues en fin. Pues muchísimas gracias a vosotros por dar esa batalla. Y otro día con un poquito más de tiempo, por favor, y hablamos más de todo este tema, que se nos ha quedado por aquí. A vosotros por hacer eco de lo que estamos denunciando. Un abrazo grande. Un abrazo. A vosotros. Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos acercándonos ya a los últimos minutos del programa. Por más que lo intenten, el derecho a nacer es nuestra batalla.